El que va a casa de campo el fin de semana, Fabricio, en su Mercedes, en el fin de semana, echa, llena el tanque de combustible sin ninguna preocupación. Ahora, el que tiene que salir en su guaguita platanera, también lo hace bajo el mismo precio del mismo combustible que llena su Mercedes, Fabricio, pero el de la guaguita platanera no. Entonces, ahí, hay una situación, porque uno lo necesita para trabajar, el otro porque se va para casa de campo. Claro, entonces hay que repensar un poco, porque mira qué sucede. Parte importante del subsidio a los combustibles se está yendo en dos combustibles que consumen los quintiles de más altos ingresos. Me refiero fundamentalmente a las gasolinas y al GLP, porque recuérdate que hay un subsidio directo a la familia más vulnerable del GLP, pero ese va en los programas de transferencias acondicionadas, se llama Bonogás. Ahora, el que se consume todo el mundo está subsidiado y el que más poder de compra tiene, se beneficia más. Entonces, lo que procede en este momento es que una parte importante de ese subsidio, gasolina y GLP, comience a desmontarse y a transferirse a el fondo de estabilización de la tarifa, porque mientras ese subsidio generalizado va a los quintiles cuarto y quinto, que son los que tienen más ingresos, a nivel de la tarifa, aunque se está transfiriendo parcialmente, se transfiere 9% de aumento. Y ese 9% afecta, digamos, a los tramos que van hasta 700, también los afecta en menor medida, pero los afecta también. Entonces, hay que replantearse y hacer una mezcla un poco más ad hoc de los subsidios. Yo estoy de acuerdo con el subsidio al gasoil, porque fundamentalmente eso es para producción y generación alternativa y afecta el aparato productivo nacional. Ahora, el tema de la gasolina premium, de la gasolina normal y del GLP, hay que ver cómo se comienza a desmontar o transferir parte de ese desmonte al fondo de estabilización de la tarifa, porque aquí, de alguna manera, cuando se transfiere a la tarifa eléctrica, también se está afectando a los más vulnerables y el subsidio generalizado, de alguna manera, beneficia más, sobre todo gasolina y GLP, a los que más tienen. Pero yo eso, bajo ningún concepto de lo que estoy diciendo, desmerita el esfuerzo que ha hecho el gobierno. No, todo lo contrario. No, o sea, yo lo que estoy diciendo es que, porque esto han sido cosas de emergencia. No, y también, profesor, usted lo ha dicho varias veces, yo no sé por cuánto irá allá, pero hasta ahora se le ha metido cerca de 20 mil millones o 22 mil millones de pesos al subsidio a los combustibles para que esto no sea la locura. Pero, espérate, lo que está planteando Fabricio no es una cosa de locura, porque también, después, dentro de cuatro años, hay que pensar a pagar eso, porque lo hemos pedido prestado. Entonces, tampoco es una locura decir, no, no, espérate, focalizamos el subsidio, le metimos subsidio a todo el mundo, pero ya esto se ha ido moviendo. Vamos a seguir preservando el aparato productivo, el que necesita el gasoil, para que el camión que recoge lo que llega por aduana llegue al supermercado y no tenga problema, lo que viene de contanza, baja de contanza, la zanahoria y no sé qué, no se carezca más, porque si usted le quita el subsidio al gasoil de los camiones, el dueño de eso le va a transferir eso al precio de la zanahoria que le va a llevar al supermercado, y el supermercado tendrá que pagarla. ¿Y cómo va a transferir ese costo a mí, en el precio, a usted, que nos está viendo? Entonces, esa es la formulita. Entonces, no toquemos eso. Pero, ¿usted cree que es justo que yo llene mi tanque de combustible para irme a pasear el fin de semana a un preso subsidiado versus el que lo necesita para ir a trabajar o porque tiene otra necesidad? Versus la realidad de lo que le estamos metiendo también al tema de la tarifa eléctrica, que son 2.100 millones, 2.000 no sé cuántos millones, para que no se dispare la tarifa, y entonces se hace un rejuego. Yo creo que hay que ser realistas en eso y ser conscientes también. Entonces, oye, me sienta a divertirse eso. Hace falta también, porque en medio de la crisis hay que irse para la playa, coger un poquito de sol, bañarse, denbow y todo lo que tú quieras. Pero, férense, porque ya llevamos muchos meses, 22.000 millones, metiéndolo ahí para que unos trabajen, pero para que otros se diviertan. Entonces hay que equilibrarlo. Mire, vamos a dejar esa formulita para el GLP y eso, vamos a cambiarla, y ese diferencial se lo vamos a meter de apoyo a la tarifa eléctrica, para que tampoco el hoyo sea tan grande, y ahí nos compensamos todos. A mí me parece sensato, a mí me parece justo, por el sacrificio que ha hecho el gobierno y todos que han hecho para que este país mantenga esta tranquilidad, esta paz social, que es importante. Sí, sí, sin paz social no hay país. Así es. Ese es el activo intangible más poderoso que tenemos. Y repito, es una oportunidad de mejora el planteamiento, y bajo ningún concepto, digamos, desmerita todo el esfuerzo oficial para mantener lo que se ha mantenido. Al final le está dando la razón, el tiempo le está dando la razón a las decisiones que se tomaron porque se anticiparon de manera importante. Y quiero, con esto, dar, digamos, a cada sector su reconocimiento. En el caso del Banco Central, que ha tomado una política monetaria responsable, acorde, y que ha dicho, mira, en el 2020, en el 2021, yo tuve que dar incentivos monetarios para que bajaran los préstamos y el país creciera como creció, a una tasa histórica. Ahora toca una política restrictiva que siga la senda trazada por la FED. Eso es responsabilidad en materia monetaria. Y eso es lo que ha mantenido la inflación, junto con la política de subsidio, en un dígito. Entonces, eso hay que ponerlo en su justa dimensión y mirarlo, y entenderlo. Pero repito, el hecho de que las autoridades hayan manejado relativamente bien la crisis no significa que no haya crisis. Claro. Hay crisis profunda a nivel mundial, y no podemos seguir viviendo una burbuja. Y eso es importante ponerlo sobre el tapete. Me alegro que usted lo diga, porque, mire, yo conozco otras realidades, usted también, y muchos conocemos de otras realidades. Ya le decía la de Ecuador, yo estuve la semana pasada en Nicaragua. Nosotros somos una tacita de oro en este continente. Y mira, quiero decir algo del Banco Central. El hecho de mantener un tipo de cambio como lo ha tenido, ha evitado que la inflación sea mayor. Porque, ¿qué ha pasado en este momento? Como el dólar se ha ido fortaleciendo en medio de la crisis, luego de la invasión rusa a Ucrania, y hay en Latinoamérica países que han comenzado a devaluar fuertemente, afectando el poder de compra de sus ciudadanos. Me refiero a Argentina, en el caso de Chile, que está llegando a mil por uno, que es una cifra histórica que nunca se había visto, en el caso de Colombia y otros países. Cuando tú devalúas de golpe, como tú necesitas dólares para comprar bienes que vienen desde el resto del mundo, el efecto final es una mayor inflación. Y tenemos reservas internacionales históricas y un tipo de cambio estable que ha ayudado a que la inflación no se encarame por encima de un dígito. Así es. Fabricio Gómez Mazara, el profesor, acompañándonos para entender un poquito sobre esta crisis económica mundial, cómo nos toca, qué aportamos en nuestro laboratorio local y natural de República Dominicana, con nuestras propias políticas, que se adelantaron mucho, incluso muchas a otras, que han tenido que tomar ahora los países. nos adelantamos en materia del tratamiento del COVID, de cómo manejar la pandemia y cómo manejar también la crisis. Enhorabuena, gracias a Fabricio Gómez Mazara por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.